Hemos querido hacer una primera evaluación de los primeros tres meses, tres meses y medio de esta corporación y del funcionamiento del equipo de gobierno en este tiempo. Queremos destacar sobre todo la falta de convocatorias de comisiones que ha habido en estos meses. Esta falta de convocatorias pensamos que es debido a la falta de ideas del propio equipo de gobierno. Ya no tanto por el número de convocatorias, sino porque las propuestas tampoco han sido ideas de calado para esta ciudad. Hay que decir que el Partido Socialista ganó las elecciones en mayo, formó equipo de gobierno y por tanto es el que tiene que tener la iniciativa a la hora de gobernar y no los grupos de la oposición. Estas comisiones desde la corporación anterior se redujeron de 16 a 9 actualmente, con lo cual el número de áreas por comisión aumentaba. Con lo cual no entendemos cómo áreas tan importantes como Hacienda a día 30 de septiembre solamente se ha convocado una vez y la de fomento a día 30 de septiembre solo se ha convocado dos veces y estamos hablando en un periodo de más de tres meses y medio, teniendo en cuenta que la primera convocatoria era la de la constitución propia de la comisión. Esta reestructuración de áreas, además, no sabemos cómo se ha hecho, ni por qué se ha hecho, ni el por qué, pero, por ejemplo, hay áreas como puede ser tráfico o seguridad ciudadana que no están dentro de las nueve comisiones. Entonces, no sabemos los grupos de la oposición, en concreto nosotros, no sabemos a dónde dirigirnos, ni a qué concejal dirigirnos en este tipo de materia. Lo cual nos parece una desorganización, que no sabemos el por qué se hizo, no sabemos por qué no hay concejal de tráfico, no sabemos tampoco si hay asesor o no, pero es la realidad. Así pues, sí vemos que este equipo de gobierno ha comenzado a funcionar a medio gas. Y esta ciudad, de luego, lo que no se puede permitir es empezar a funcionar a medio gas. Hay cosas en las que sí, es verdad, que hay que valorarle la agilidad que ha tenido, como es el caso de la incubadora y del vivero de empresa del campo, pero sí nos preocupa otra serie de instalaciones que son especialmente importantes en Linares, como puede ser el caso del CICTIP. La obra del CICTIP se licitaron en julio, en el mes de julio, y a día de hoy nos vemos movimientos. Este centro tiene una importancia vital para el futuro de Linares, porque puede ser un germen de trabajo junto con la insinergia que puede producir junto con el campo universitario. Y, por tanto, nos preocupa y nos preocupa muchísimo el por qué esto está paralizado a día de hoy. Entonces, lo que sí nosotros entendemos es que la ciudad tiene sus problemas cotidianos y que tiene sus problemas del día a día, pero entendemos que el equipo de gobierno tiene que estar tanto en la farola que se rompe como en la incubadora y el vivero de empresa, como en la calle que hay que asfaltar y en el CICTIP. Hay que estar en las dos cosas, hay que estar en las grandes ideas y en los problemas cotidianos. Esta ciudad, si queremos que se levante y si queremos que se desarrolle, tenemos que apostar por las grandes soluciones. Tenemos un gran problema y, por tanto, necesitamos grandes soluciones. Si ellos no han renunciado a soñar con una ciudad del siglo XXI, desde luego nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a renunciar a ello. Desde aquí nos brindamos al equipo de gobierno y le tendremos una mano en todos los aspectos que sean positivos para la sociedad, lo vamos a apoyar. Si es por falta de ideas, nosotros las aportaremos. Pero, evidentemente, ellos tienen un programa electoral que cumplir y no sabemos cuándo tienen pensado iniciarlo. Así pues, a modo de resumen, no nos queda otra que en este periodo suspender al equipo de gobierno en estos meses. Y si nos gustaría, sinceramente, que dentro de tres o cuatro meses volver a convocaros y decir todo lo contrario. Pero a día de hoy es imposible decirlo. El día que tengo y el conocimiento del ayuntamiento, he vuelto al ayuntamiento a los 12 años, pues la verdad es que me encuentro en una situación sorprendente. Y es, bueno, esta lentitud que hay, esta falta de proyectos, el que da la impresión de que el equipo de gobierno está en otras películas. Parecía que había aquí ya algo preparado para unos meses después de las elecciones, donde seguramente algunos concejales que están van a dejar de estar. No se nombra a un concejal de tráfico, porque a lo mejor esperaban tener 11 concejales, como han sido 10, lo contratan, y ahora no pasa nada porque ahora moverán fichas. No sé qué pasa aquí. Y la verdad es que me duele, porque personalmente, y lo hemos hablado mucho en Ciudadanos, la ciudad necesita hacer las cosas de otra manera. Aquí se han establecido unas costumbres, hay una oposición servil, que tienen liberados. Parece que al liberarle algún concejal, la oposición tiene que bajar el tono del control que le corresponde. Nosotros no tenemos ningún liberado, ni lo que haremos, porque nos da una libertad para apoyar o para criticar. Y hoy toca criticar, porque de 56 o 58 comisiones que se deberían de haber celebrado, se han celebrado 20. Es decir, estamos por debajo del 40% del trabajo normal. Habló solo de comisiones ordinarias. Linares está en una situación muy comprometida y necesitaría, además de las ordinarias, comisiones extraordinarias para agilizar los temas. Y aquí parece que hay cosas que se ponen de moda en la prensa y luego desaparecen, como el caso del CICTIC, que la Junta de Andalucía dijo en abril que estaría inaugurado en diciembre del 2015 y que está todo litigado y todo aprobado y aquí no ha movido ni un ladrillo. Y hay universidades importantes que están esperando conectarse con el CICTIC porque eso es un punto de desarrollo de tecnología de primer orden que Linares no puede desaprovechar. A lo mejor ha dejado de interesar a la Junta. No sabemos qué pasa. Es que realmente, como no te explican esas cosas, porque no hay comisiones, porque no hay a quién preguntarle y entonces hemos dado un tiempo razonable, los 100 primeros días, tres meses y medio, va a ver la cosa si resurgía y es que vemos que ha empezado después de vacaciones y seguimos igual. Hemos tenido una feria de incógnito, una feria marranera y no se ha hecho una reunión para valorar la feria, si se puede mejorar, si no se puede mejorar. En fin, no sabemos qué está pasando aquí. Desde luego, ciudadanos, aparte de que nos tomamos muy en serio la ciudad, también nos tomamos muy en serio que hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y nosotros vamos a tener que de vez en cuando darle un pinchazo a quien proceda para que esas costumbres que se han adquirido aquí en los últimos años vayan desapareciendo. Linares no puede perder ni un día, ni un día. Y aquí se pierden los meses con una tranquilidad pasmosa. Gracias.